¡Jaj Reinhardt! ¡Un aviso de bomba! ¡Ah, pues sí! Dos, dos. Dos, dos, no. La dos, dos. ¡Deténcalo! ¡Ajente, va hacia la fuente! ¡Pero qué clase de policía es usted! Patrulla de ascensor. No sabía que fuera usted un policía. Intenta convencerme de que no es policía, sino bibliotecario. Hacerse pasar por un agente de policía. Te caen de tres a cinco años. No soy policía. Te has comportado como un ebre. ¡Estás loco! Ese tío está loco. Voy para allá a pegarle un tiro. ¡El coche! Policía por error.